Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al análisis del MacBook Pro de 13 pulgadas con el procesador M1 de Apple. Es un ordenador que ya tenemos en la oficina, se le ha comprado un compañero de la oficina hace prácticamente un par de semanas que ya lleva probándolo y lo tenemos por aquí, lo hemos grabado. Voy a hacer una pequeña reflexión en este análisis, no vamos a hablar de benchmark ni historia. Yo llevo utilizando MacBook desde hace un montón de años, o sea, yo he tenido 3 MacBook Pro en mi vida, ¿vale? Tuve un MacBook Pro de 15 pulgadas al principio de todo, luego tuve el de 17 pulgadas con el acabado mate del año 2012 y ahora tengo un MacBook Pro del año 2018 con el procesador Intel i7, 32 GB de RAM, me costó 4100 euros, ¿vale? El último MacBook Pro que tengo ahora, que por cierto, no lo hemos puesto en esta comparativa porque se me ha roto la pantalla fuera de garantía. ¡Qué putada, eh! ¡Qué casualidad! Y no tenía AppleCare. La cuestión, que llevo probando productos MacBook Pro desde siempre, desde el año 2010, ¿vale? Desde que empezamos prácticamente con esto, estamos utilizando ordenadores de Apple. Bueno, pues vamos a comenzar con esta frase tan categórica. Ahora, me cago en la leche cómo funciona, me está planteando vender mi MacBook Pro. Me gasté 4100 euros, ¿cómo puede ser que un ordenador que cuesta 1500, 1600 euros en esta configuración vaya más rápido? Bueno, me explota la cabeza, no me quiero adelantar, pero estoy contento porque es un muy buen producto, enfadado porque lo que tengo yo y cuesta el doble con un procesador de Intel no va tan bien, ¿vale? Pero bueno, ahora os contaré un poco de mi experiencia. Haremos del apartado estético muy rápido, esto es un MacBook, lo ves y lo reconoces. No voy a andar por las ramas porque a nivel estético prácticamente no veo diferencias. Es el modelo de 13 pulgadas, color gris espacial o plata, pesa 1,4 kilogramos solo y tenemos el Magic Keyboard, ahora mismo con mecanismo de tijera para una mayor durabilidad y comodidad. Ya sabéis, es este teclado que ya no es el teclado de mariposa que teníamos en generaciones anteriores. La verdad que funciona muy bien, estamos muy contentos. Y la verdad que las pulsaciones, el recorrido, el feedback que nos devuelve el teclado está muy bien. Sobre todo solucionando el problema del mariposa. Yo es verdad que mi generación tiene mariposa. Yo no he tenido problema con mi MacBook Pro antiguo, pero entiendo y soy consciente de que era un programa reportado y que muchos usuarios tuvieran problemas, ¿no? En este caso, en el MacBook Pro que nos ocupa, que estamos realizando, es de tipo tijera. No hay ningún tipo de problema y la verdad que muy contentos. Luego también tenemos el Touch Bar. En este caso, ya sabéis, esta pantallita táctil OLED para poder interactuar con según qué aplicaciones, con Final Cut, poder movernos, poder controlar el brillo, poder controlar el volumen, poder poner emojis, atajos de teclado. Yo tengo el Touch Bar, también lo venía utilizando, me parece bastante absurdo. No se suele sacar partido, pero bueno, lo tenemos disponible, si así lo queréis. También tenemos justo al lado del Touch Bar, tenemos el Touch ID para poder acceder al dispositivo de una forma sencilla. No tenemos reconocimiento con la cámara. Ojalá que esto acabe llegando pronto, pero el Touch ID funciona muy bien para poder acceder, poder utilizar también Apple Pay para realizar compras de forma segura. Creo que es bastante útil y no es novedad. Y luego tenemos el Track Pad, el Force Touch, muy generoso, muy grande, funciona muy bien. También compatible con todas las acciones y movimientos para poder movernos por la interfaz de Big Sur de forma muy cómoda. Ya os digo, el teclado, el Touch Pad es muy cómodo y la verdad que nos otorga una muy buena experiencia y poco más. Luego tenemos las conexiones, dos Thunderbolt y un mini jack de 3,5. Tenemos la cámara FaceTime para videollamadas, que no es nada del otro mundo, pero ahí tenemos, y tenemos tres micrófonos. Destacar que en esta versión, la versión Pro, a diferencia del Air, una de las principales diferencias es que aquí sí que tenemos una refrigeración activa. Este sí que tiene ventilador para control de la temperatura. Repito, es una de las principales diferencias que tenemos con el MacBook Air y ahora os contaremos el rendimiento. Llegamos a la madre del cordero, lo más importante, ¿cuál es el rendimiento? Esto tiene un procesador propio, un SoC M1, una CPU que dicen que es hasta 2.8 veces más potente y una GPU que nos da 5 por más velocidad que las generaciones anteriores. Tenemos también un coprocesador, el Neural Engine de 16 núcleos y engloba todo en un mismo chip, como los smartphones, las tablets, la gráfica está integrada. O sea, es el procesador que tendríamos en un teléfono para entendernos, ¿no? Y no voy a andarme en la parte técnica porque no es lo nuestro, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de cosas, el que quiera del hardware puro y duro, que se vea otro tipo de canales, otro tipo de análisis. Es un tiro este procesador y os lo digo, lo hizo una persona que lleva trabajando con Bamboo Pro hace 10 años y que se gastó 4.000 euros. Es acojonante lo bien que va este procesador. En dos partes, en autonomía y en rendimiento puro y duro. Todavía hay aplicaciones que no están soportadas, en este caso, ¿no? Para el M1. Hay aplicaciones que no son nativas, que emplean Rosetta, se descarga y hacen compatibles con el programa, ¿no? De este procesador. Adobe, toda la suite Adobe está trabajando y en breve lo veremos para que sean compatibles para este M1. Ya hay algunas funciones que lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema. Las pruebas que nosotros hemos realizado han sido principalmente con dos programas de edición que utilizamos aquí en el día a día, ¿no? Por una parte, Final Cut Pro, que es el que viene integrado, en este caso, con el MacBook, que para mí es más recomendable porque sobre todo la gente que venimos trabajando con Mac para editar, como en mi caso desde hace tantos años, hay diferentes soluciones y todas de ellas son muy recomendables, ¿no? Cuando sea Premiere en su momento, como sea DaVinci, que también os hablaremos. Pero utilizar Final Cut, al final, lo que mejora es que el flujo de trabajo es mucho más veloz y los tiempos de renderizado son mucho más rápidos, ¿no? Al final utilizas hardware y utilizas software de Apple y eso se nota. Pues bien, hemos utilizado el Final Cut Pro y el DaVinci Resolve y se mueven con mucha soltura archivos RAW a 4K. Exportando no se aprecia ni calor ni ruido del ventilador. Estamos muy contentos con la multitarea, utilizando una salvajada de ventanas de Chrome que ya sabéis que utilizan un montón de recursos. Estamos muy sorprendidos con la agilidad con la que se mueve edición 4K, con los tiempos de exportación de estos proyectos en 4K. Ya os digo, funciona mejor que mi MacBook Pro de generación anterior. Veremos qué ocurre con el MacBook Pro de 16 pulgadas. Seguramente habrá una pequeña modificación en el procesador que hará que sea todavía más potente. Muy satisfechos. De verdad os lo digo, ¿eh? Si os sentís cómodos con el ecosistema de Apple, si queríais un MacBook Pro, creo que es un momento cojonudo, ¿eh? Pensaba que pese a ser la primera generación iba a ir un poquito peor. Tenía ciertas reticencias, ¿eh? Cuando vimos la presentación dije, bueno, ok, es la primera generación, los datos están muy bien, pero a ver qué ocurre en el día a día. Muy bien. Y luego el siguiente apartado para mí hiper positivo y casi más que el del rendimiento, fíjate, es el de la autonomía, ¿eh? Tenemos en este caso una autonomía de 20 horas, la cumple perfectamente, es una realidad. Evidentemente esto cambiará mucho según lo que estéis utilizando, lógicamente, pero la autonomía es uno de los puntos más positivos de este MacBook Pro, ¿eh? Muy bien, muy bien y sobre todo es un paso verdaderamente adelante respecto a los ordenadores que veníamos montando con procesadores de Intel. Viene un cargador incluido de 61 vatios que se carga mediante USB-C y luego hablamos de la versión base de almacenamiento. Lo base es 8 de RAM y 256. Nuestra versión tiene 16 GB de RAM, lo cual también ha hecho que los tiempos de carga y el proceso de exportar y la multitarea con ventanas haya sido más positiva que la de 8, pero bueno, nuestra configuración, el ordenador que se compró Mark, tenía 16 GB de RAM y hasta 2 TB de almacenamiento es lo que vamos a poder tener, ¿eh? Así que el rendimiento, fuera de toda duda, ya os digo, muy buen rendimiento y una mejor todavía autonomía. Hablemos del software, en este caso Mac OS Big Sur, totalmente optimizado para el M1 y para mí lo más llamativo ahora que tiene, además de la nueva interfaz que ya conocéis todos, no me voy a alargar, es poder utilizar aplicaciones nativas de iPhone o iPad en la App Store y esto es fantástico. O sea, tú puedes tener Instagram de forma completa, TikTok, cualquier aplicación de móvil, al tener el mismo procesador, estos son aplicaciones universales y me parece cojonudo y me parece que el futuro pasa por aquí. Así, Apple prometía que no hubiera diferencias, ¿no? Entre un iPad, un ordenador, un iPhone y gracias a este procesador la línea cada vez es más difusa, ¿no? Y poder utilizar aplicaciones de móvil en un ordenador de forma completa me parecen increíbles, ¿no? O sea, poder utilizar lo que quieras donde quieras es lo que yo andaba buscando y es uno de los principales detalles a nivel de software que debéis tener en cuenta. Hablemos de la pantalla muy rápida porque es prácticamente lo mismo que teníamos, ¿eh? Tiene una pantalla retina de 13 pulgadas, IPS, una pantalla de muchísima calidad, una resolución de 2560 x 1600, 500 nits de brillo, gama cromática P3, tenemos Truton, también en este caso ya sabéis, no es una novedad, pero lo tenemos. La verdad que la pantalla es muy brillante, colores muy precisos, es una pantalla incluso para poder editar, suficientemente buena, sobre todo Apple siempre tiene puesto un poco el foco en esto, ¿no? En diseñadores, creadores de contenido y el perfil de color de la pantalla siempre es muy adecuada. Yo utilizo directamente con el MacBook y me fío mucho de la representación de color que tenemos en este tipo de pantallas, ¿no? La pantalla está muy bien, la única pega quizá es que es bastante reflectante, ¿eh? Según cómo le incide la luz vemos algunos reflejos de más, veremos si en la siguiente generación o en el modelo de 16 pulgadas esto se corrige. Del apartado auditivo, pues altavoces estéreo, alto rango dinámico, Dolby Atmos, entrada de jack de 3.5, el sonido muy positivo, un sonido de 10, se escucha muy pero que muy bien este MacBook Pro de 13 pulgadas. Y no me voy a andar por las ramas, ¿cuánto cuesta esto? Desde 1.449, la versión de 8 GB y 256 de almacenamiento base. Y vamos a ponerle el sello recomendado por topes de gama, sobre todo porque por 1.500 euros, o sea, ojo, 1.500 euros es mucho dinero. Y ahora vendrá el típico comentario de, bueno, Carlos, por 1.500 euros te puedes poner un racionador o con Windows, lo que tú quieras. Si quieres un Mac, o sea, si quieres tener un MacBook Pro, si quieres utilizar Big Sur, no te digo ni que sea ni mejor ni peor. Si te has acostumbrado y tu decisión es comprarte un ordenador de Apple porque quieres un MacBook, me parece cojonudo. O sea, me parece un ordenador espectacular. Por 1.500 euros vas a poder editar a 4K sobrado. Vas a poder realizar tareas de creación de contenido, vas a poder trabajar de forma muy intensiva con programas, en este caso, que requieran de potencia bruta, que antes estaba destinada a ordenadores mucho más caros. Veremos qué ocurre con el de 16 pulgadas, pero sinceramente, por 1.500 euros o casi 2.000 euros, si subimos almacenamiento y memoria RAM, si quieres comparte un equipo pensando un poco más a futuro, creo que es muy, pero que muy recomendable. Repito, yo me gasté en un MacBook Pro 4.100 euros y sinceramente, me jode. Me jode. Me jode porque por la mitad de precio tendría más autonomía y seguramente más potencia. Y me explota la cabeza. Pero bueno, esta es la realidad. Así que nada, chicos, esta ha sido nuestra experiencia. Un poquito contaros de primera mano qué tal han sido estas 2-3 semanas que tenemos con el MacBook Pro M1. Estamos muy satisfechos. No es perfecto, pero es un muy buen equipo. Así que nada, un saludo y nos vemos muy pronto, aquí, en Topes de Gama. Adiós. Adiós.